Urbana Play presenta Resident. Hernán Cataño. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Urbana Play 143 y Urbana Play FM punto com. Cada sábado a la medianoche les traigo nueva música desde todo el mundo. Hoy empezamos el programa con Dimut Gay y Forerunners, Exit Reality, Chris Durr, Solos, Juan Martín, Imperius, Mayro Panorama y el gran Stefan Botzin con Ataraxia en un remix de Nikos Pavieri, Esteban Romano. Bienvenidos a Resident. Hernán Cataño. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Hernán Cataño. Hernán Cataño. Número. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Al aire, online y on demand. Gracias por ver el video. 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 Somos Urbana Play ciento cuatro tres. En todo el mundo. Urbana Play. y fm. 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 Resident. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Y estos fueron los que sonaron aquí en Resident por Corona Play 104.3 Skullcat Fantasmagoric Scala Running in Circles Fat Cosmo Henry Rackman's Weaning Higher Dimension un remix de Jonathan Kasper Rick Neils y George Alvahen Mentalism Not The Mew Remix y finalmente Lea Porcelain Coins To Heaven en un muy buen remix de Frank Weiderman miembro de AME Esto fue todo por hoy aquí en Resident por Una Play 143 y Una Play FM.com que les deseo un muy buen fin de semana y los veo el próximo sábado Resident Hernán Catanio Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Catanio Un artista Urbana Play Volvé a escuchar Resident por UrbanaPlayFM.com ArbanaPlayFM.com ... Gracias.